Oye Ricardo, loco, voy a prender este pasto. Diablo, loco, esto está cabrón, oye Víctor, ¿quieres un pase? No, brother, lo que yo quiero es heroína. ¿Que tú quieres qué? Heroína. Pero si es que el pasto está cabrón. Pero brother, la heroína es buena pa' meter, es buena pa' meter, es buena pa' meter, es buena pa' meter. ¿Que tú quieres qué, socio? Heroína. ¿Y tú sabes por qué, brother? Dime, dime, padrino. El bicho no se baja, el bicho no se baja, el bicho no se baja. Te gusta mi madero, está hecho de caoba, le dicen el veneno, yo sé que tú lo adoras. Te gusta mi daga, te voy a enterrar esos pelos, te voy a mamar las hijas hasta hacerte gritar. A la cama te tiré y las tetas te mamé, en el suelo te tiré y allí te lo enterré. A la cama te trepé y las tetas te mamé, en el suelo te tiré y otra vez te lo enterré. Yo soy bien loco, me patina el coco, yo fumo un poco y si me jode te exploto. Jangueo en la calle porque soy conocido, no jodo con la canga porque son mis amigos. Marihuana y perico, yo a ti te he vendido. Juseo policía porque me gusta el peligro. Tengo 20 años y sé que soy viejo, por eso te rapeo y te digo mis consejos. Dinero a mi madre, yo siempre les dejo. Y atiendo a mi mujer porque no soy pendejo. Yo estoy bien cabrón, se lo digo a la gente. Fumo marihuana porque soy inteligente, tengo un estilo que es bien diferente. Está bien gufiado y lo dedico a los presentes, presente y ausente. Disfrutan simplemente el ritmo caliente de frente que se entiende. Soy el mejor que está escuchando. Playboy Milton está acabando, sigo rapeando, sigo fumando. Poro rique en mafia poniéndose al mando. Otocho vos cruz o la mafia es lo mismo. Esprito y Puerto Rico, yo siempre te lo digo. Yeah. En este mundo hay una planta que es medicinal. Se llama marihuana y te va a arrebatar. La fumo por la noche, la fumo por el día. La fuma tu mamá, tu abuela y tu tía. La fuma el presidente de la nación americana. Déjate de embuste que tu fumo y no inhala. Llego al corillo y hacemos una rueda. Hacemos una machina, esa hierba sí está buena. La fuman tú a las nenas y como se menean. Menean las caderas, mira cómo ellas culean. Yo. Gracias por ver el video